Amigos, pues ya venimos aquí, ya andamos de este lado. Amigos, chequense, ya anda por acá el Alan tomando las fotos. Se ve desde aquí, güey. Amigos, pues ya estamos por acá y ¿qué creen? Se nos acaba de... Mira, güey. Mira, ¿no viste esto? Ah, no mames. ¿Ya viste? ¿A qué horas, güey? Pues... Amigos, buenos días. ¿Quién dejó el arroz aquí? No puede ser. Hoy es el día. Ayer hice una historia en Instagram y al parecer muchos de ustedes quieren que hagamos una carrerita entre el LeBarón y el Jetta. Obviamente me va a ganar, todos lo sabemos, pero por mucho, por muchísimo, ahorita voy a despertar a la pandilla a ver qué, qué pedo. El día de hoy vamos a ir por un nuevo coche turbo, pero antes de eso le hace falta una sacada de punta aquí a este grñero. Ahora sí, voy a ser el príncipe de Teoloyucan. Pues buenos días, me marcaron para una misión imposible y aquí estamos dejando los chulitos. Ya llegó Papi Cortes. Una limpiada. Ándale. Sí, de pilas, ¿quiere una línea también aquí? No, acá. No, no, yo quiero la de Jenny Rivera. Es que dice que es fan. Que nos vean y digan que son hermanos. Hacen las paredes, ¿no? Sí. Yo no me da como de... Cierra los ojos y abre la boca. Ahí te van los que hacen niños, dice. Ahí, mira. Estaba bien lleno ese, yo como spray. Me voy a ver bien exótico como el... ¿Qué va a ser lo que le vas a hacer, Papi? Una mascarilla, mi re, para lo federal. ¿Vas a ver quién guapo? Ahí te van a ver, ya, tío. Ah, ¿y de corte? Vamos a ver, está un desvanecedito. Algo, no sé, ahorita lo que diga el cliente, pero algo exótico. De que va a quedar chulo, va a quedar chulo. De que va a quedar exótica. ¿Qué malas, eh? Yo digo que sí, una rayita acá de IRB de un pedazo. Pero tú también te la haces. ¿Sí? ¿Yo sí me la hago? No. ¿Sí? Pero que te caiga hasta la barba, sí. Acá, ceja y barba, güey. No, no te mames, están bien. La misión es la barba, eh. La misión es la bomba de la crisis. Mira nomás, papá, eh. Pura plata, mi rey. ¿Es plata? ¿Verdad? ¿Qué hubo? ¿Sí se me ve? ¿Sí, güey? Sí, pero la plata es plata. Sí, pero sí. Ah, que no se ve. Ah, jale. De Dance to the Devil. ¿Cómo se hace, güey? ¿Ah, sí? Soy el Azteca. Ajá, el Azteca Palladium. Mira nomás. Ay, amigos. Lo que ustedes no saben es que los videos ya no nos dejan. Y ahora Carlos va a ir a bailar a los semáforos. Que es en honor al LeBarón, güey. Ajá, para sacar. Oh, cierto. No le puedes poner al LeBarón para que se le quita el rey. Sí. No puedes empastar también y pintarlo de una vez. Mira nomás. Ay, papá. Amigos, nos hacía falta un corte. La neta es que ya tengo la greña demasiado larga. Y ahora sí. No, dale, mi chavo. Ya lo dije. Ya para qué les digo. ¿Y ahora con cuál? ¿Con la cero? ¿Con la media? Con la media. Con la media. Con la cero y por en medio. Amigos, no hemos desayunado. Iba a cocinar ahorita. Pero, este, ahorita cuando le están cortando el cabello a Charlie. Pues vaya a botar por ahí el cabello. Entonces, mejor. A ver, ¿quién dice eso? Lo que habían dicho. ¿Qué? ¿Tú, Alan? Mejor cuando te toque así. 3, 2, 1. Mejor cuando te toque así, güey. ¿Por qué? Para que no te toque tu cabello, güey. ¿Qué? Alan se traba bien, cabrón. ¿Cómo, güey? Ya estamos riendo. Ya estamos correctos. Baja. 3, 2, 1. ¿O tú cómo ves, Alan? ¿Qué? Se me va el perro. Ya entré en el papel de moda. Ya entré en el papel de moda de nuevo. Ponle sus títulos mejor, güey. ¿Tú cómo ves? Ah, ya va. Tú sí, sí. Que mejor cuando te cortan el pelo a ti. Así ya no huele a pelo, güey. No va a volar nada. Ah, qué culero, eh. ¿Tú no, papi? Sí, güey. Ah, ¿tú también? Llegó la hora de que hable el mudo. 3, 2, 1. Ah, no, no. ¿Sí, güey? Ah, sí, güey. Ah, no, 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 no. ¿Sí? A ver, güey. No, mames, te sacaron hasta los intestinos, güey. Oye, esta madre. Ah, perro, eh. Hoy sí se fue. No mames, el asmo catarino se queda pendejo, güey. A ver, pues bueno, vamos a continuar aquí. ¿Qué se siente? ¿Te acuerdas cuando lea la historia de cuadre este? ¿O no se fue? Siento como que me jalan la cara. Siento lo que sienten las mujeres cuando se inyectan algo en la cara. Ah, no, me disteca la puerta haciendo. ¿Qué es la verdad? ¿Cuántas? No, 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 güey. Te jalan... Oh, no, no. Te jalan la cara. ¿Y qué duele? ¿Qué? Sí. ¿Por qué te llaman las bocas, güey? Porque duele, te jalan, güey. Oh, siento mi cuerpo Mira, ahora estás Cuádrese Amigos, es un chiste local De que si no vieron una historia En Instagram que compartió el Carlos Con un filtro al Alan El Alan le hace así Y de ahí quedamos con el de Cuádrese Entonces le dices Cuádrese Amigos, llegó el momento Un momento, papi Ya sabes Yo voy a dejar la barba larga Hacia acá, de acá largo Y de acá cortito ¿Qué se ríen esos de la verdad? De nada está riendo el papi No, nada de ese rey A ver, me dijeron que eras el bueno De aquí lo quiero largo Dice que trae ahí una nugget Fleco de emo, por favor Ahí traigo un peluquín, rey No, yo también tenía uno A ver, ven Salcate pa' acá ¿Qué? A ver, quítatela No se puede, güey Creo que ya me pasé de tiempo Y ya se me impere aquí A ver De aquí, de aquí, de aquí De aquí a la orilla No, no, está igual No, está pa' acá, puto Duro Tres, dos, uno Agárrala bien ¿Es bueno eso? ¿O es malo? Nah, es normal ¿Me deja más hermoso? No pasa nada Me deja más hermoso Tres, dos, uno ¡Oh! ¡Oh! ¡Su puta madre! A ver A ver, a ver ¿Sacó algo? No sé No, creo que no No sé Nada más que yo era hermoso De perfil A Ajá Pero me va a quedar rojo Si me quedo así ¡Hala! ¡Ah! ¡Oh, su perra madre! ¡Ah, no, mames! ¡Ese me pegó más! ¡Ah! ¡Más casi la una! ¡Mira, no sabe qué pedo es la de eso! ¡Oh! ¡No, mames! ¡Oh! ¡Vaya, jero! ¡A ver, tú! ¡Una, dos, dos! ¡No! ¡No me hizo que... Se cortó, güey! A ver, ¿dónde está el... El gato Sí, está ¿Dónde está? Para que te desgrasa Ya está ¡Ah! ¡Uy, esa me va a estar durando rojo! ¡Uy, aquí la nariz y el cachete! ¡Dónde está! ¿Ya? ¡Táñate en banda! ¡Uy, ya quítale tú! ¡Ah! ¡Con puta madre! ¡Dóle más cuando alguien más te la quita, creo! ¡No! ¡Otra vez! ¡No más! ¡Dónde está ahí y si ya... ¿Qué le sientes? ¡Ay, qué de mal! ¿Quieres, cabrón? ¿Chécanla aquí? ¿Quieres, cabrón, más un poquito más? amigos vamos a lavar el jetta porque tenía mucho tiempo antes de que llegue el taxi vamos a lavar el jetta no no sabes aquí qué pedo esto encontrarás porque así güey con razón por el día hace rato si está bien lo aprendimos y aprende bien no sé no sé qué traía no es la pila la pila es muy buena pero ahí está aprende si guay pero aquí están las llaves son los para cerrarle la las ventanas y le voy a pegar una lavada porque les voy a enseñar pero nada más ya salió una vez hay que ver el toque y se desempolvó medio pero ven esto este shampoo es el que me late un montón lo venden ahí con mi pollito con cari con cari de mi gadi y la neta este me gusta pero cabrón machín y este lo vamos a ocupar para el levaron de charly ya van a ver cómo va a quedar el motor la neta es desengrasante y es bastante bueno también uno de los que me gusta me faltó el abrillantador pero bueno es de los mismos que le regalaron al marquito de estos y la verdad es que son muy buenos muy muy buenos me gustaron muchísimo de que le pegamos una lavada y ahorita les voy a dejar unas tomas de cómo queda limpio porque probablemente sean las últimas tomas que ustedes vean con este color exótico son las últimas que van a ver porque me gusta bastante me gusta mucho cómo se ve pero lo que se viene se va a ver aún mucho 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 mejor ya lo van a estar viendo ustedes no se desesperen es bien rayadísimo no tienes que echarle agua primero sí sabes qué a lo mejor así a la verga no sí pasito tum tum amigos por cierto no les había dicho ah antes de esto amigos quiero hacerles un comercial me acuerdo mucho que ustedes me tiraron mucha calabaza cuando lo de charly que le hice una broma que le regalaba el dieta y echarle desde ese día quiso aprender negocio de lo cual nadie lo apoyó si se venían algunas cuantas playeras como unas 20 y algo pero todavía todavía hay playeras disponibles así es que pues a todos esos que quieran apoyarlo ahí les dejo ya saben su instagram y síganlo y pregúntenle también el instagram de pancho garras ahí es donde él se hace cargo de esa cuenta en mi celular no está esa cuenta esa cuenta es de él este si quieren compro el agua pero aquí se va la apertura ahí está aquí es el equipo y como les estaba diciendo ahí les dejo la cuenta de pancho garras si quieren adquirir su playera si quieren adquirir su gorra manden mensaje ahí ahí se le van a estar dando los datos y apóyenlo porque la verdad las playeras están muy chidas le están metiendo mucho empeño a eso y pues ahí se los dejo para que lo apoyen ahora no porque ya le caigo si le he hecho más o no? es que si wey ya no me preguntaste ni el chaleo está grabando ahh es que no tienes que hablar? es que no si wey si quieres entrar en el papel ahorita ahorita porque quiero recordar el tiempo cuando estuve en el autolavado wey voy a arrecar la misión ahh perro eh pero dile aquí no te voy a pagar no te apagas no te apagas y pues bueno amigos así es como se ve ahorita no luce no mames no luce nada mal ya quiero verlo en su color que le vamos a meter ya pintadito y todo a ver esperenme ya quiero verlo en su color ya que lo pinten va a ser una gran sorpresa yo creo que se van a llevar una gran sorpresa la neta si así se ve muy chingón ahora imagínense ya bien pintado bien correteo osea bien 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 laminado pues eh es que nosotros decíamos dándole una recorrida apenas me estaba echando un coyotito y ya el jose ah pero no les he dicho hoy vamos a traer taxi yo invitamos a papi cortes a comer hicimos huevito pero ya hay porque nos rechazó nuestra invitación de huevito mira el le anda en los mariscos wey el no se cuenta con los pobres amigos el alan se va a llevar su cámara porque voy a aprovechar para sacarle unas fotonas al taxi yo ando mas emocionado que nada como si fuera a ser mio oigan creo que me estoy agripando y fue de la vez que fuimos a la alberca no hay video de eso si hubiera gustado pero fue algo un poquito mas privado entonces este pero estuvo muy chingado en el desmadre por aca esta el taxi la neta ahí se ve? si ahi se ve como? me encantaría nunca me había ganado una rifa y no quiero tener la suerte esta vez verdad? pues soy bien afortunado de tener salud entre lo que cabe y de tener muchas ideas y muchas cosas para hacer fuera de esto de youtube y las redes sociales me siento bastante bastante afortunado y de este lado tenemos el el jetta amigos antes de continuar con este video les quiero mostrar que aqui esta el taxi asi es es el que nos va a estar llevando ahorita pero ah 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 pero no solo es el taxi no solo es el que nos va a llevar y nos va a traer si ustedes recuerdan en algun video ya salio este coche y se esta rifando antes los boletos costaban $580 ahora van a estar en $450 precio por boleto si tu quieres comprar tu boleto recuérdalo aqui te voy a dejar el numero va a aparecer tambien en la descripcion manda mensaje pide tu boleto y espera que sea la rifa porque la rifa es este 30 de abril ya se hicieron 2 pre sorteos un iPhone 12 ya salio ganador y el otro fueron $10,000 pesos en efectivo asi es si tu quieres participar ya unicamente queda el sorteo grande el choncho que te lleves la choncha es el Audi A6 Slime si quieres participar por el aqui te dejo el numero la cuenta de instagram ve pide tu boleto y pues a esperar a esperar que gane el masuertudo mientras tanto vamos a continuar con este video porque ahora hay que ir a ver otro coche FUGA! mira nada mas que bonito esta el interior de este Audi la pantalla es re tranquil se guarda esta bien chingon que nos lo ganaramos no? hijo que opinas? ya tengo mi boletito ganado si? ja 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 muy chingón, estaría chido que nos lo ganáramos mi José, y lo malo es que no se puede hacer chancho, yo chingada madre no se puede Pancho, ahí todo legal debe de ser, si exactamente si no lo ganamos, que se lo gane que nos puede separar un rol, no? cierto, si no nos lo ganamos, el que se lo gane si es cerca, este se lo cargue por elevaron, exacto yo creo que es cerca, no? porque la mayoría de gente es aquí, entonces uy, estaría bueno, eh? un buen video si ya no me quieren regresar elevaron no importa, yo me quedo en la hora ay, se ve bien, también está chulo, eh? se ve bonito ese color ah, algo que me estabas diciendo José, que era José? bueno, ya mencionaste a lo mejor en el inicio de tu video que $4.50 el costo ahorita lo bajamos, como te decía como ya pasaron los dos pre-sorteos está, a lo mejor para que sea un poquito más atractivo para las personas que lo han comprado nada más que medían que van de tu parte y les respetamos los $4.50 ok, a la gente a la gente que diga que vaya mi parte para comprar su boleto les van a respetar ese precio de $4.50 obviamente si son otras personas que no vieron el video a eso se los van a estar dejando en $580 como estaba entonces apuranse porque ya queden poquitos boletos y el sorteo o más bien la rifa tal cual se hace el día 30 de este mes ya faltan pocos días claro, faltan que? 19, 18 días ahí está entonces bueno, no tenía no por cierto, si están pensando que nada, que lo de las rifas que puro show no, 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 nada de eso aquí es 100% legal es en base a los números de la Lotería Nacional los últimos 3 números de la Lotería Nacional así es que pónganse pilas porque ya está muy próximo y están por acabarse los boletos pues bueno amigos por esto es por lo que no me traje el Jetta el MK6 hace algún tiempo un amigo me ofreció bueno, un conocido de aquí que ya tiene años que lo conozco me ofreció este coche él lo estaba reparando en otro lugar y tenía por ahí unos detalles en fugas tenía fugas no tenía buena presión el turbo porque este es un toleo turbo es 1.2 turbo no tenía buena presión le estaba haciendo varias cosas entonces le traían largas y largas no le estaban haciendo lo que tenían que hacerle le perdieron bastantes piezas y optó por cambiarlo me comentó que ya no tenía el tiempo y aparte que pues estaba gastando mucho y tenía otros otros pendientes me dijo wey no te interesa te lo dejo a buen precio y dije ok y esto fue estando yo allá por eso es que no me traje el coche ¿por qué? porque tenemos ahorita nos íbamos a traer el LeBarón tenemos el LeBarón tenemos el Jetta tenemos la moto e iba a tener este también y iban a ser cuatro cosas aparte el otro Jetta iban a ser cinco entonces debido a a todo el espacio que tengo es poco porque para mí únicamente son dos lugares más uno que podemos dejar atravesado el coche son tres y hasta ahí me queda a mí de lugares entonces por eso es que no me traje el Jetta ya esperemos que en unos cuantos días salga me van a entregar hay que ponerle el coche pero ahorita se lo quitaron para que no estuviera maltratando de hecho incluso por aquí se llegó a maltratar también por el otro taller en el que lo estaban arreglando pero bueno ya se los voy a enseñar más adelante les voy a enseñar bien el coche le voy a hacer bastantes cosas bueno lo que se le pueda hacer cambio de color cambio de rines quizás algo en tapicería vamos a ir viendo vamos a ir viendo que le vamos a estar haciendo pero lo que me emociona más es que es turbo entonces ¿cómo ves mi Charlie Brown? no creo que sea tan digno porque es 1-2 quién sabe 1-2 le ponemos metanol cocanol siempre si lo podemos llevar al Néstor para que sea bravo y tú mira Alan ¿cómo es la béisbol? va a estar con todo ese carro sí y habló habló un chingo el Alan sí está emocionado lo hace hablar ese papi corte ese se da tu dotote de palabras nos encontramos acordando el pelo ese güey no sabía nada no sabía nada chaclados estaban corriendo con chaclas se escuchaba que nada ni corriendo con chaclas lo raro es que Charlie y yo andábamos descalzos aguas papi cortes es la ley pues bueno ahí está este es el porqué de no me traje el Jetta A6 de allá del Estado de México por esto nada más nada más por esto atrae buenos rines pero aún así pues le hacen falta a otros es blanco no les puedo enseñar ahorita porque hay hay 17 no ahora sí son 16 este no les puedo enseñar allá adentro porque hay hay piezas y todo eso pero ya lo van a ver con calma ya una vez que me lo entreguen lo van a ver este y pues ya lo quiero o sea no ah no si tengo sedán el Jetta el A3 va a ser sedán el LeBarón tenemos sedán este va a ser sedán pero ahí les va algo importante que es un coche el cual no ha salido en videos y al coche y es un coche al cual muchos no le tienen fe como que no se les puede hacer gran cosa ya llevaríamos dos dos que nadie le tiene fe exactamente y ahora pues se le va a rescatar de los detalles que tenía se le va a rescatar de eso y lo van a ver ustedes diferente van a decir es ese coche que cuando vean el cambio a lo mejor hasta le dan ganas de comprarse uno estoy pensando por ahí unas cosas ya que lo tenga en la cochera les voy a platicar bien ya que lo tenga que es lo que voy a hacer ya una vez que lo arregle porque me imagino que para cuando este se termine de arreglar probablemente el Jetta el A3 ya no lo tenga yo entonces pues bueno ahí les voy a platicar que cosas necesito necesito que se esperen hasta que vean el día que entregue yo el Jetta el A3 para que vean que tipo de persona soy que clase de persona soy pero bueno aquí está el por qué no me traje el Jetta A3 el Jetta A6 de allá del Estado de México A3 por 2 A3 por 2 exactamente algo que quieres decir nada todo bien estoy así ahorita por el momento bien José como lo ves al mudo habla más que en los videos al mudo no, no habla no, no, de total pues ahí está pero así viendo el cel ahora sí y luego volteas a la cámara y ahora sí ya llegó el príncipe de Teoloyuca no, no me digas mejor sorprendenos 3 2 1 ahora sí se va a poder aplicar las de a ver son hijos de mis novias el príncipe el príncipe 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 2 1 3 1 3 2 1 2 2